¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que estén todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo un video de las predicciones del mes de septiembre. Vamos a ver qué es lo que nos va a venir, ya que es un mes muy especial, el número 9. El número 9, en lo que es lo espiritual, es un número muy fuerte. Es un número... el 9 lo dice todo, el muerto. Vamos a ver qué más tenemos que saber, con qué nos vamos a tocar. Y también, mis amores, para prevenir lo que vendrá para el mes de septiembre. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están día tras día, pues aquí, mis amores, siguiéndome. También, respetándome y dejando sus bellos comentarios. No solamente por aquí, por mi canal, pero también por Instagram y también por Facebook. Mis amores, pues vamos a lo que vinimos. Los niños, vamos a seguir pasando lo que últimamente estamos pasando, lo que es lo de la vacuna. ¿Qué nos va a venir en estos últimos meses? Mis queridos amores y seguidores míos. La carta me están diciendo que era de esperarse. Tenemos que estar con el Dios en la boca. Como decimos por ahí, estar acechando, mirando detenidamente todo lo que nos vendrá. ¿Viera por qué dices eso? Porque no salimos de una para meternos en otra. Las cartas me están diciendo que van a venir muchas complicaciones. Viene como si fuera una marcha. Veo personas como cartones, como carteles en las manos, como protesta. El mes de septiembre, vuelvo y lo digo, es un mes muy fuerte, el número nueve. No solamente porque sea septiembre, es el mes nueve. Para muchas personas el mes nueve es bueno. A mí me gusta, soy muertera desde nacimiento. Dependiendo también, cuando una persona tiene tres nueves, porque hay un muerto. Una persona, algo usted tiene puesto. Una persona muerta, depende también qué número cae alante. Si el medio está el nueve y atrás cae otro nueve. Si tiene tres nueve seguidos, lo que es una tirada en la religión yuruba es malísimo. Pero esta no es la situación. El mes nueve va a ser muy fuerte. Para muchas personas, sí le voy a decir, mis amores, aparte de ver esta marcha que le estoy diciendo, muchas personas se sienten derrumbadas, no saben qué dirección tomar. Están muy, pero muy confundidas. Queridos amores y seguidores míos, yo no estoy viendo aquí que esto, lo de esta situación que estamos viviendo, lo que es la vacuna, se va a terminar al contrario. Ya que si viene, ya no pusimos la primera, la segunda, que ahora viene la tercera dosis, va a venir la cuarta y la quinta. Para 2022 va a venir otra cuatro dosis, la cuarta dosis, mis amores, que no solamente va a ser la primera, la segunda, la tercera dosis ni la cuarta. Eso es así. Ahora sí veo que vienen otros virus más. Mis amores, antes de terminar este 2021, esto apenas comienza. En este septiembre, lo que yo estoy viendo aquí es que una mujer del gobierno, una mujer que está en la política, va a agarrar mucho poder. Es una mujer, es una persona mayor, que está aquí adentro de Estados Unidos, que apenas tomó el mandato, es lo que me está marcando. Y ahora, ¿por qué dices eso? Porque aquí uno va a una persona que estaba mandando y aquí está una mujer pensativa. ¿Por qué? Porque arriba está la otra, que es la misma persona, y van, y la misma. Ella entró con el pie derecho. Sale una persona, entra ella. Entró. Viene fuerte. Hacer muchos cambios, mis amores. Pero ¿a dónde es, Fiera? A mí me está marcando que más como en Nueva York. Pero es aquí mismo, esta persona. Muchos se van a venir quejando que esta señora no va a hacer ni está haciendo el trabajo que corresponde. Yo siempre lo he dicho, uno no puede hacer unas cosas de un momento a otro, de un día para otro, cuando otra persona lo ha dejado un poco mal. Se toma tiempo para venir otra vez a que las aguas se calmen y tome todo, pues, su curso nuevamente. Ahora sí le voy a decir algo, mis queridos amores y seguidores míos. Aquí yo estoy viendo que vienen muchos cambios para las escuelas. Veo muchas contradicciones, personas que se contradicen, muchas madres que no van a estar padres y madre a favor de lo que el gobierno va a estar tomando esas decisiones. Estoy hablando no solamente en Estados Unidos, sino es mundialmente. También quiero decirles, mis amores, que vienen muchos cambios en lo que es en los trenes, cuando usted va a viajar de un lugar a otro. También veo cambio en lo que es la aerolínea. Viene un cambio muy fuerte, no solamente para el mes de enero, perdón, para el mes de septiembre, mis amores. Entonces, ya estoy pensando en enero, Ave María, ¿dónde está mi cabecita? Para el mes de septiembre. Esto apenas comienza. Aquí hay algo que no me está marcando muy bien. Hay algo que no anda bien aquí, que tengo que decirle a muchos de ustedes. Voy a ver con esta, con cuál termino. Porque algo no me está marcando y se cayeron dos cartas. De las que se cayeron, quiero ver cuáles. Wow, camino abierto. Aquí está la mujer nuevamente. Vamos a ver. Mis amores, veo mucha agua para el mes de septiembre. En un país muy querido. Un pequeñito temblorcito también. Vamos a tener al Dios en la boca. Pero tristemente, aquí me está saliendo que hay una persona que se despide de nosotros. Una persona muy querida. No va a doler mucho y va a salir en la televisión. Es una persona muy reconocida. Para el mes de septiembre se nos va. Camino abierto. Muchas personas están pensando cómo irse a otro estado, a otro país, a otro lugar, a comenzar de nuevo. Yo le dijera de nada sirve porque donde quiera que nos vamos a ir, está la misma situación, el mismo problema que estamos pasando ahora. A muchos quieren pues que nos pongamos pues dicha vacuna, mis amores. Si no, no la ponemos. Que si no, no, no dan el seguro. Si no, no hacen esto. Que si a los doctores, que si a los enfermeros, que si a las azafatas, que si a los maestros. Aquí va a venir algo muy fuerte para el mes de septiembre. Lo he dicho y lo estoy, vuelvo y lo repito. El mes de septiembre va a ser un mes muy difícil para muchas personas. Mis amores, hay algunas que no le van a ir, no le va a ir tan mal a aquellas personas que son espiritistas, que son paleras. ¿Por qué? Porque el muerto siempre está como a la defensiva, no deja pues que no nos afecte tanto. Pero aquellas personas que no tienen pues el palo mayombe, que no son muerteros, yo les voy a dar mi consejo. Todos nacemos con un muerto protector y un guía espiritual. Vamos a prender todos una velita blanca encima de un platito blanco y se la vamos a poner a nuestro muerto con el que nacimos. Para que el muerto de nosotros haga de ese mes cosas positivas y cosas buenas. Yo sé que a muchos le van a ayudar. Porque mucha de las personas no pone ni una velita pues al muerto que protege a uno, mis amores. Como que se olvida siempre al ángel de la guardia. Pero hay que también ponerle al muerto protector de uno. Mis amores, aquí hay una mujer que va a venir saliendo. Es una mujer fuerte, va a venir hablando. Como que quiere hacer un cambio en la política. Esto me está saliendo una mujer. No veo aquí que esa mujer tiene pelo rubio, rubio. No lo veo así. Un poco castaño. Con esa carta terminamos. Pero lo que yo sí estoy preocupada es en esta carta que me sale aquí con esta. Conversaciones. Grupo de personas muy importante. Esta carta camino abierto. Cada quien quiere tomar su camino. Cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer. Si se pone dicha vacuna bien, si no tan bien. Lo que sí sé es que hay muchas personas que están más confundidas que un reloj de apeso, como digo yo. Se la quieren poner, no se la quieren poner. Que si los efectos secundarios. Que otra persona que está peor de porque se la puso. Otra que no le hizo nada. Hay a cada quien. Yo lo he dicho. Se respeta. Y que cada quien tome la decisión que tenga que tomar y que le vaya bien. Aquí lo que me preocupa es que aquí viene mucha agua. Veo una muerte de una persona muy querida. Un pequeño temblor. Y vienen muchos cambios para el mes de septiembre. En la política van a venir haciendo unos cambios muy fuertes. No solamente en aerolíneas. Pero veo lo que es las estaciones de tren. Autobuses. La cosa se está poniendo fuerte y esto apenas comienza. No vamos a terminar el 2021 muy bien con tantos cambios que quieren hacer. Y también en los seguros sociales y en los seguros, mis amores, Health Insurance. Vienen cambios muy fuertes. La cual muchas personas no van a estar felices para el mes de septiembre. Y para la escuela también hay muchos padres que no van a estar de acuerdo con los cambios que se van a hacer. Mis oraciones para que estemos bien, no solamente en septiembre, sino que terminemos este año con paz, tranquilidad y con lo que nosotros queremos tener. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. Pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. También no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles, tus ancestros, te lleves siempre para arriba. Nunca te dejes caer para abajo. Que Dios te me multiplique en salud, bendiciones y en éxito. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Un beso. Goodbye.